¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a este nuevo videotutorial de Poser. Quise hacer este video porque siento que no toqué unos temas importantes en el video anterior de Creando un piso ajedrezado en Poser. Este es un video más que nada complementario al anterior. Entonces, si están viendo este video, yo les recomiendo que antes vean el anterior. Porque este nada más es un complemento. Realmente casi no explico aquí nada. Nada más enseño algunos trucos. Como que profundizo un poco más de lo que se explicó en el video anterior. Entonces, bueno, tengo aquí una escena obviamente ya cargada. Tengo una figura y podemos ver que tenemos un piso ajedrezado. Pero el, digamos, el mosaico del ajedrezado está gigantesco. Entonces, les voy a enseñar rápidamente cómo configurar esto, hacer más chico el mosaico y cambiar colores y detalles. Bueno, muy, muy rápido. Para no hacer tan, tan largo el video, obviamente yo ya lo hice. Entonces, voy a abrir el archivo en donde ya tengo las modificaciones hechas para no hacerlo aquí y no perder tanto tiempo. ¿Ok? Obviamente les voy a explicar qué fue lo que se hizo y demás. Entonces, les quiero enseñar primero cómo lo tengo ahorita aquí. Me voy al Material Room y podemos ver que está completamente saturado mi ventana de nodos. Obviamente, estos son nodos. Con esto estamos generando el material. Que de hecho está muy bonito. Pero yo quiero algo bastante más sencillo. Entonces, en este video tutorial les voy a enseñar a, digamos, cambiar los valores de todo esto que estamos viendo aquí. Les voy a enseñar a cambiarlo, a simplificarlo más que nada para tener un agerezado básico sencillo. Pero todo el mundo se nos va a ver bien. No va a tener todo esto porque también hay que decirlo. Toda esta cantidad de nodos genera muchos ciclos de procesamiento. Y si no tenemos una computadora potente o un procesador potente, se nos dan los renders a unos tiempos realmente muy altos. Entonces, bueno, voy a cargar el archivo en donde ya tengo los cambios hechos. Este es, digamos, como se los enseñé en el primer video. Ahora voy a cargar el nuevo archivo. Ok. Aquí ya lo tenemos. Obviamente, está muy grande. Es que lo hice, lo hice, lo hice en grande. Ahí está. Lo hice con una resolución muy alta, pero bueno, ahí está. Bueno, muy alta. 1024 por 1045. Esto es lo que les voy a enseñar a hacer en este video tutorial. Ok. Hacer los mosaquitos más pequeños y cambiarles el color y simplificar la escena, ¿no? En general. No saben cómo se me aceleró el render al simplificar, al quitar nodos y al simplificar mucho la escena, ¿no? De todo modo se ve bien. De hecho, este es el loop que a mí me gusta. Entonces, pues bueno, me voy aquí a material para enseñarles qué es lo que hice. Podemos ver de entrada que todos los nodos ya no están. Literalmente quité todo. Solo hay un nodo que se llama Tile. Y bueno, ¿cómo quitar los nodos que no necesitaba? Simplemente aquí lo pone uno en este incluso y le da clic. Va a salir una ventanita que dice que si se quiere desconectar, le pongo que sí. Y luego le pongo acá en la parte derecha, donde dice Remove Detach Nodes y se borra. ¿Ok? Así borré todos los nodos. ¿Ok? Me quedé con uno. El nodo Tile. ¿Ok? Entonces, tengo Tile 1. Este cuadrito que tengo ahorita negro es el color de uno de los cuadros. ¿Ok? Yo lo puse en negro. Simplemente hay que darle clic aquí. Me aparece esta ventana de colores. Se me simplificó mucho. Mejor escoger un color de acá. Obviamente se escogió un negro. Luego, acá en el segundo ítem que dice Tile Shape 1. Aquí te da la opción de rectangular o elipsoide. Yo lo dejé en rectangular. Ya depende de lo que ustedes quieran. Luego, el tercer ítem. Tile 2. Lo tengo en color blanco. Obviamente, pues igual. Es exactamente la misma operación. Tengo en color blanco. ¿Ok? Luego, Tile Shape 2. Igual me dan la opción de rectangular o elipsoide. Lo tengo en rectangular. Ahora, Mortar Color. El Mortar Color es las uniones. Las uniones entre estas dos, digamos, mosaiquitos. Yo lo escogí en gris. Y bueno, el siguiente ítem, Tile Width, es muy, muy, muy importante. Ustedes se tienen que fijar qué tan grande es su mosaiquito. Y en base a eso, cambiar el valor. Yo le puse... Aquí ustedes van a tener que jugar con los valores y ver qué tamaño es el que a ustedes les conviene. Yo lo dejé en .0001 y .001 igual. Y el Mortar Fitness lo dejé como estaba. Todo lo demás, ya no toqué nada. Y como podrán ver, pues no hay nodos, no hay nada. Este color del Tile 2, o sea, de mi mosaiquito 2, lo tenía ligeramente amarillo. Ahorita lo tengo... ya lo puse en blanco. Vamos a ver cómo se ve. Me voy a Pause. Y aviento un render a ver qué tal se ve. Híjole. Bueno, se va a tardar un montón porque lo aventé, miren, 4 por 1.045, pero a ver. A ver cómo se ve. Ahí ya lo está generando. Y, pues, yo creo que corto el video y regreso. Regreso para no aburrirlos aquí con un render que quizás se va a llevar unos 2 o 3 minutos en generar esta imagen. Es que se me fue y lo estoy generando en 1.024 por 1.045 en vez de 400 por 300. Y no quiero cancelar el render porque ya me ha dado problemas de que lo cancelo y pum, se me huele el programa. Entonces, pues, no se está yendo tan, tan despacio. Les digo, al quitar esa cantidad de nodos, se me está acelerando mucho el render. Entonces, voy a cortar el video y regreso. Y, bueno, regresamos rápidamente gracias a la magia de la edición. Bueno, lo que pasó fue que acabó el render y lo salvé. Bien, no lo puedo mostrar en pantalla porque está muy grande. Entonces, lo que hice fue simplemente seleccionar una resolución más baja, 433 por 405, y mandé un render, que es lo que estamos viendo en pantalla. Los cuadritos se siguen viendo un poco amarillentos porque las luces, si se fijan, tenemos tres luces, dos de las cuales son bastante amarillentosas. Entonces, por eso todo el look de mi escena se ve amarillentosa. ¿Ok? Pero, pues, así es, así es como se hace un suelo, un piso ajedrezado, en blanco y negro. Y los mosaicos de un tamaño, pues, más o menos razonable, ¿no? Bueno, pues, bueno, espero les sirva, espero les sea de utilidad estos pequeños datos extras que les estoy arrojando en este video. Y, como siempre, si les gustó el video, un pulgarzote arriba. Como siempre, si les gustó el video, comenten. Y, si les gustó el video, por favor, suscriban. No saben cómo me cuesta hacer estos videos. Bye, bye.